El objetivo de este video es mostrar el procedimiento para inscribirse al ITFES 2020 Calendario A para individuales, es decir, estudiantes que ya son egresados del colegio. Entonces, para ello, se ubican en Google y van a escribir lo siguiente, van a escribir ITFES Prisma, es muy importante que le agreguen esta palabra, ITFES Prisma, ¿sí? Y ahí van a dar Enter, ¿sí? ¿Qué es esto de Prisma? Prisma es como la cuenta que tiene el ITFES y es la que se debe utilizar para poder inscribirse al ITFES 2020 Calendario A. Damos clic en donde dice Bienvenida al sistema Prisma, ¿sí? Ahí vamos a dar clic y aquí nos va a dirigir a continuación a esta parte en donde vamos a digitar el nombre del usuario y la contraseña. Entonces, voy a digitar el nombre del usuario y la contraseña. Una vez hemos ingresado, nos aparece en Prisma lo siguiente, inscripción, citación, publicación de resultados y cerrar sesión. Donde dice inscripción, bajamos acá donde dice, está la flechita donde dice inscribir a examen. Damos clic allí y acá nos va a aparecer abajo la parte de oferta de exámenes. Entonces, ¿cómo nos interesa en este momento saber 11? Entonces vamos a inscribirnos a la saber 11. Tenemos varias opciones, validación de bachillerato, pre-saber, saber pro, saber T y T, ¿sí? Bueno, entonces vamos a inscribirnos a la saber 11. ¿Cómo hacemos eso? Voy aquí a quitarle un poquito el zoom. Bueno, entonces vamos aquí donde dice saber 11. Mire que cada una tiene su propio, su propio botón de inscribirse a examen. Entonces vamos a ir a donde dice saber 11 y vamos a dar clic aquí. Bueno, ya hemos dado clic acá, entonces acá aparece la parte de inscripción. Hablan de aviso de privacidad, la parte biométrica, resolución de pre-inscripción. No, creo que no me van a dejar. Creo que no me van a dejar. Bueno, vamos a... Entonces vamos a continuar. Entonces aquí se van, se van inscribiendo, ¿sí? Por ejemplo, acá, acá me van a apuntar el departamento. Entonces yo como en este momento me encuentro viviendo en el Tolima, pues vamos a registrarlo acá para que sea, sea acá donde nos vaya a llegar, nos toque la prueba. Bueno, Ibagué. Ibagué. Bueno, ahí voy llenando los datos. Yo los lleno y ya continuamos. Me he detenido acá un momento porque hay una pregunta que me parece curiosa, que dice, ¿usted cuenta con las características técnicas para presentar el examen en su casa, conectividad a internet, cámara, micrófono y parlantes? Es decir, que al parecer, a pesar de que han dicho que va a ser presencial, al parecer van a dejar la posibilidad de que sea desde casa. Entonces para que tengan ahí en cuenta esa parte. Bueno, hemos llegado finalmente a la parte donde dice de discapacidad. Entonces acá le damos que no, si no tenemos alguna discapacidad. Por curiosidad, vamos a darle que sí. Y mire que acá aparece, aparece para tipo de discapacidad. Y creo que por acá hay algo donde se puede asuntar. Creo que, bueno, acá tipo de discapacidad y acá se generan algunas opciones. Discapacidad física, movilidad, no. Vamos a leerla. Vamos a leerla que tal que tengamos alguna discapacidad. Discapacidad física, movilidad, discapacidad auditiva, no. Auditiva, no. Lenguaje de señas, no. Baja visión, irreversible, no. Ceguera, no. Sordo, ceguera, no. Trastorno permanente de la voz y el habla, no. Discapacidad intelectual, no. Discapacidad mental, psicosocial. Trastorno del experto autista, no. Trastorno del experto autista, Asperger. No, discapacidad sistémica, no. Bueno, totalmente no sufrimos de nada de eso. Entonces, no. ¿Sí? ¿Estás seguro que no tienes discapacidades? Sí, estoy seguro que no. Bueno, entonces. Eso era para mirar, no. No, de curiosidad, no. No quiero decir que yo me iba a poner alguna discapacidad. Y no era para mostrarles que opciones 7 de noviembre nos correspondería presentar el departamento de Oliva, municipio, Ibagué, centro. Y vamos a tener, vamos a tener. Ah, es una sola sesión nomás. Qué bien. Una sola sesión. Ah, vean, importante. Atención. ¿Qué va a ir? Matemáticas, inglés, socioeconómico, que es el formulario de la encuesta socioeconómica, lectura crítica, social y ciudadanía, ciencias naturales. Ah, listo. Listo. Antes debemos le preinscribirse. Entonces voy a darle preinscribirse. Acá le ha dado preinscribirse. Aparece el siguiente mensaje. Confirmación de preinscripción. Es importante. Usted realizó la preinscripción exitosamente. Sin embargo, recuerde que esto no es suficiente para que sea citado el examen. Para esto hay que completar, pues, eso pagando dentro de los plazos establecidos. Bueno, entonces hay que pagar. Bueno, vamos a darle confirmar. Bueno, ya le he dado acá a continuar y me aparece acá selección de medio de pago. Entonces tenemos dos. Una que es imprimiendo el recibo yendo al banco y otra que es por pago por medios electrónicos. Entonces usted le dan imprimir recibo. Y aquí dice, se va a generar el archivo de recibo de pago. Por favor, espera hasta que te termine. Pues eso, vamos a darle continuar. ¿Sí? Le damos continuar y acá se descarga el recibo, el cual imprimimos. Vamos al banco y pagamos. Y ya 24 horas después ya estaremos activos acá en Prisma. ¿Sí? Bueno, espero que esta información les sea de utilidad. Recuerden hacer esto dentro de los plazos establecidos por el ISPES. Y nos vemos la próxima. Gracias.